Let go, let go, you're rushing, farro, esto no es casualidad Hey, Russian, trip out the man, let go, let go, you're rushing, farro, esto no es casualidad Cuando veo lo que hay atrás, si cuando el DJ se motiva con el baboso nunca hay que parar Farro, ole, un trilleton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie Farro, ole, un trilleton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie Amarles en los cinturones que vamos a despegar, el ambiente está bueno y la música pa' bailar Ya dice que es timide y lo quiero comprobar, si no se suelta la buena la mala se va a soltar Voy a flotar las neuronas pero no te vayas en coma, por la nota que tengo siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona, si se pone fresca aquí mismo se detona Esto se baila bien, chilen con la nota, relájate, suéltate, a lo que te plomba Ole, un trilleton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie Llegó el digno de la receta, te pones reggaeton y tú rompes esa dieta No hay prohibición, ella es de mente abierta, no quiero una porción, a ti te quiero completa Está de noche y de día, independiente no le hace falta compañía Ella es decente pero solo buena el día, en la noche cama la gana que tenía Esto no es casualidad, cuando veo lo que hay atrás Si cuando el DJ se motiva con el bajo tú nunca quieres parar Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte, la música no me la cambie Ole, reggaeton pa' que baile, pa' que baile